consigue nba 2k 24 o cualquier otro videojuego a un precio increíble en instant gaming en pantalla te muestro lo barato que está el nba 2k tanto en pc como en xbox pero si quieres comprarlo en playstation puedes ahorrar también obteniendo las tarjetas de playstation a un precio reducido así que aprovecha este descuento con el enlace de la descripción o el comentario fijado y también bueno es un nuevo episodio de modo mi carrera hemos pedido un traspaso vale que es hay un williamson que es lo que ha pedido el chat no creo que encaje no creo que acepte ni de coña venirse pero es una opción a ver qué pasa hoy toca partidazo contra el 76ers de joel en beat tarix maxi jabari smith está por aquí también va a estar guapo os apuntáis ya sabéis lo que toca si queréis más episodio de modo mi carrera venta el botón de la que suscribiros vamos con el episodio de let's go pues ojitos bueno porque aquí estamos ya en el frost bank center en nuestra nueva casa san antonio de vuelta y nos toca un trafico de 76ers partidazo que se viene vamos a ver el 5 inicial que tienen los 6ers jaime lowry tenis maxi darnen berkeley tiene que ser hijo lejano de charles barclay y también tenga jabari smith y joel en beat así que a ver qué tal se da el partidazo que se viene arranca el partido 200 por delante te imaginas no creo no pero está bien joel en beat haciendo mucho daño mismas defensivo lo aprovecha que bueno el pase para lowry pase picadito primera asistencia del partido para mí en beat defendido por wendy el fedeway no conecta rebote para mí ese peor del partido se lo quitamos a buen band llama ni más ni menos en beat fedeway canasta delante del francés uff muy buena la canasta de tairis maxi que buen robo dale jeremy sohan buena canasta segunda asistencia del partido para mí empatamos el partido a 6 vamos que buen bloqueo pero no entró ese tiro de maxi nos vamos y solo y ahí está tri tri triple primer triple del partido con un contraataque perfectamente ejecutado catch and shoot y para adentro vamos cinco puntos ya la esquinita nos generamos el hueco de esa manera con el que parece que para dentro pero no salgo hacia afuera y triplazo de la esquina segundo consecutivo 8 puntos ya yo lo robo la robo la robo la salvo que buena que buena te imaginas que ahora acabamos con una liu no creo no no creo no si welcome to the christ show conectando con el francés con wendy mi regreso a casa en mi carrera en la maxi feculta por ser salón de la fama let's go que buena defensa pero el rebote hay que estar atentos al rebote triple de jabari que no perdona ojo la jugada ojo la jugada que salió perfecta bloqueo de wendy tiro a mi distancia que me quedo en solitario 10 puntos ya tengo posea de takeover mamba así que vamos a aplicarlo ahí está vamos a juguetear un poquito no un poquito mate en 360 y activamos el takeover también del goat otra vez jabari solo macho oye están todas sola todos los tiros de jabari son en solitario ya basta no cambia que buena niño que buena buena defendió ahí eh dámela hey welcome to the christ show vaya liu vaya forma de finalizar el contraataque Joel Embiid buena defensa de wendy madre mía como estamos tri tri triple otro triplazo más con ese pase de wendy nos vamos en el marcador de 6 puntos 17 llevo ya en este cuarto Embiid madre mía tiene el takeover Wem Van Yama se lo ha sacado y yo hago esto mata lo Vince Carter 360 una mano ya activamos el otro takeover del goat tengo takeover mamba y dos takeover goat quien da más que buena defensa ay canasta de Embiid no creo no madre mía tri tri triple otro más punto número 30 con la asistencia de victor Wem Van Yama vámonos pensa doble ok pero porque no tiró triplazo de Keldon Johnson porque no se porque no tiró Eloury no quiere darme la asistencia por lo que sea no le apetece voy al reverso dos puntos más que llegan de esa manera delante de Jabari que hable de un mapa que aún me está buscando Embiid a la desesperada no va a entrar rebote para Keldon Johnson míralo solo tri 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 triple Stephen Lowry a.k.a. Stephen Curry ahí está el tío la quinita esperando más 14 propiando el partido en el primer cuarto es tremendo está solo Sohan Jeremy Sohan quinta asistencia qué pitas falta de Sohan vamos al banquillo ok Joel Embiid mismatch que aprovecha y anota hemos vuelto al partido cuando quedan 5 minutos nos mete Canastainville como veis ahí y vamos ganando 6-3-4-9 ok está solo ahí Sohan dame la asistencia a la sexta claro que sí aprovechando dos contra uno constante hacia mí vamos Joel no anota estoy solo madre mía madre mía nos vamos estoy solo y viene otro más tri tri triple otro más en la máxima dificultad posible el salón de la fama y Muñeco está completamente roto entra un triple detrás de otro no entra ese triple nos vamos otra vez madre mía qué coladero los Sixers se las meto por todos lados mira qué movimiento para esquivar a Embiid para esquivar también ahí a Terry Maxi y Canastra ya marca de la casa para mí punto número 70 de los San Antonio 29 para mí sí hombre cómo se salió de dentro vaya chapa que ha pasado falta de Embiid ¿cómo? tira Terry Maxi punteado por mí de repente le hace una corbata espectacular rebote del Embiid va a machacarla y falta en el tiro de Embiid ¿cómo? que para mí viene porque evidentemente me favorece pero ¿cómo pitas falta en el tiro? cuando ha habido de todo le tapona por la espalda atraviesa buen man llama no sé un poquito de todo ¿no? es tiro libre para Sohan considera que es tiro de Sohan vaya bugazo ¿no? nunca he visto esto en el 2K tres tiros tres tiros para Sohan Dios está rotísimo esto no va a notar rebote para mí es el segundo del partido nos vamos ¡bof! vaya manera de notar de manera compulsiva 31 puntos ya con esa bandeja buscando el contacto vamos Jabari para Joel Embiid canasta apurando sobre la bocina madre mía que abuso otro mate otro dos puntos delante de Jabari que acaba posterizado sí o qué pues venga da que me da fatiga triple séntima asistencia y se va a acabar la primera parte con ese tiro que no entra por poco 7-9-5-3 paliza que de momento estamos metiendo los sixes en casa buen partidaco estamos haciendo los sixes que están quintos del este con un 3-3 de balance triple victor guaman llama octava asistencia aprovechando ese bloqueo que le hice bueno ahí estamos corte perfectamente ejecutado delante de Maxi aprovechamos la inercia y que le hemos ganado el espacio y 35 puntos ya los sixes un equipo que me quería pero solamente rechazamos para volver a casa Embiid no anota nos vamos estoy solo no anoto pero saco Petrol delante de Maxi es la segunda falta personal para él tiros libres anotamos el primero y el segundo también punto número 37 vamos bueno conexión ahí con el francés un poquito de welcome to the Chris vaya matazo novena asistencia seguimos repartiendo Showtime a robo nada espectacular como estamos hoy vaya Showtime otro matazo mate Tomahawk como estamos es punto número 39 madre mía el pase picadito no conecta a soja a robo dámela madre mía segundo robo madre mía sin oh no tiró míralo está solo ya no digo que era para Wendy a robo madre mía como estamos a nivel de robos hoy madre de Dios punto número 41 espectacular espectacular que con 25 robo esté robando tanto hoy welcome to the Chris show punto número 43 vamos que bien madre mía Wembangyama vaya mate vaya forma de entrar hasta la cocina me leyó la jugada recuerdos de cuando éramos novato los dos en San Antonio que bien defendemos 3 3 triple rompemos el partido por completo con ese triple de RJ 172 pues otro aliú punto número 45 que llega con ese corte espalda salaro el mate vamos vaya ganaste me mete tú en el último segundo que hace hueve bro porque tiramos así vaya triplazo de Víctor Wembangyama le apaso por la pala viene tal cual corriendo se la juegue la mete yo ya no entiendo nada en el partido de hoy vale pues se salió el triple 107-88 ganamos al fin del tercer cuarto vamos vamos a ver en el último cuarto a ver qué tal se desarrolla cuál será la distancia final el resultado final y sobre todo si da tiempo a repartir un poquito más de show no vamos a entrar a falta de 835 ganando 120-96 que bien que bien aliú conectando con Bob jameson está por 2k triple de Terry Maxi ahí está dale shohan tiene ventaja ya no está solo está solo rj tri tri triple de rj asistencia no bueno 13 buena rotura la acabo de hacer pásamela y finalizamos la jugada de esa manera con ese mate y activamos el takeover del go una vez más en el partido de hoy ahora está de julen beat pues con la tontera se van recortando distancia esta gente están ya a 15 129-114 hay que espabilar estamos anotando nada fensa doble dale shohan hay que meterla tío tripe importante de jeremy shohan dale ya está claro tri tri triple con ese pase sin mirar aquel don johnson más 13 1.25 queda ya está así cerramos el partido a falta de un minuto ariu finalizado con ese esa bandejita y ya cerramos el partido ahora sí que sí vamos a activar por si acaso el takeover mamba que tenemos disponible y vamos ahora a hacer esto ahí está mate para cerrar más el partido 360 aprovechar el takeover del goat y el takeover mamba y podemos el más 15 da tiempo hacer esto y meterla madre mía vaya canasta vaya forma de nine nine cerrar el partido mandaros a dormir 53 puntos nada esta vez no va a entrar bueno es espectacular dos consecutivos pero no fue así así que se acabó 141 126 conseguimos la victoria en casa importante de momento creo que no hemos formado ningún partido la simulación los partidos que hemos hecho esta temporada nosotros de manera manual hemos acabado con 53 puntos 4 rebotes 4 robos un tapón 15 asistencias 61% tiro de campo nota A vaya espectáculo conseguimos 1806 vc vc como siempre digo nunca están de más como siempre jugando en la máxima dificultad posible salón de la fama así que amigos hasta aquí el episodio espero que os haya gustado si es así reventar el botón de like y nos vemos en el siguiente episodio hasta la próxima chavales *** *** *** ***